Amigos, muy buenos días. Estamos transmitiéndolo en vivo desde Valle de Banderas. Soy José Luis Preciado, lo estamos informando para nuestro portal de noticias, noticiaspuertobierta.com, intrispevenayarit, desde aquí, desde Bahía de Banderas, en Valle de Banderas. Fuerte movilización de parte de la Guardia Nacional, elementos de la Guardia Nacional, así como también una ambulancia de los servicios de emergencia, se está realizando en estos momentos por la carretera del Camino Viejo, Valle San Juan. Esto debido a un reporte que llegó a 911, donde informaban sobre la caída de una aeronave con personas lesionadas. Manifestaban en el reporte de que el hecho había ocurrido adelante del campo de aviación de Valle de Banderas, justo en un potrero a 250 metros aproximadamente de la pista de aterrizaje de Valle de Banderas, donde decían que se encontraba un masculino lesionado, al parecer con fractura en el pie derecho. El masculino está inconsciente y pide apoyo. Mandan una ambulancia, pero en el camino cancelan dicha ambulancia, ya que manifiestan que a lesionados se lo llevaron en un auto particular, en un carro particular, y lo llevaron al parecer al hospital del Tondoroque. Es lo que se informa en el reporte que canalizaron a los elementos, a los cuerpos de emergencia y a las autoridades policíacas. En este momento se realiza una fuerte movilización por parte de elementos de la Guardia Nacional, personal de la Guardia Nacional que se encuentran aquí por el camino viejo Valle San Juan, quienes están en un campo, en un potrero, buscando alguna evidencia de que pudiera haber caído por estos lugares, ya que comentaron que fue la caída aproximadamente 250 metros de la pista de aterrizaje de aviación de Valle de Banderas. Ahí al fondo se pueden apreciar elementos de la Guardia Nacional, quienes andan buscando. A simple vista no se aprecia la avioneta, pero andan buscando, andan peinando la zona, ya que por estos lugares fue donde dijeron que había caído la aeronave. Elementos de la Guardia Nacional, les comento, ya tienen rato dándose recorrido, y en ese momento ya se metieron a un potrero para revisar si no hay alguna evidencia de que hubiera podido caer en estos lugares, ya que estas aeronaves son fáciles de desarmar y pudieron haberse la llevado a otro sitio. Esto es en estos momentos en Valle de Banderas, les comento, el personal de la Guardia Nacional están realizando un operativo donde manifiestan que supuestamente había caído la avioneta, la aeronave de fumigación al parecer, pero hasta el momento no han encontrado nada, nada de dicha avioneta, solamente hay movimiento por parte de los elementos de la Guardia Nacional. Y hace unos momentos, les comento, andaban solicitando una ambulancia, una ambulancia la cual al parecer fue cancelada de último momento porque habían dicho que a la persona lesionada que tenía posible fractura en un pie, fue trasladado al hospital del Tondoroque. Ahorita nos vamos a trasladar al hospital del Tondoroque para verificar si es verdad que ahí fue donde fue llevado esta persona de la cual dicen que resultó lesionado al caer la aeronave aquí en Valle de Banderas. Le comento, hasta el momento no se ha localizado la aeronave por ninguna parte, pero pues están asegurando en reportes que llegaron al 911 de que sí, efectivamente, esta aeronave cayó en un potrero cercano a la pista de aterrizaje que está aquí a unos 250 metros adelante hacia Bucerías Valle, pero le comento, hasta el momento no han confirmado la caída de esta aeronave, no la han encontrado. El reporte existe y el reporte de que una persona resultó lesionada, el reporte era de que había personas lesionadas y más tarde confirmaban que un vehículo particular se había llevado una persona lesionada con fractura en un pie a ingresarlo al hospital del Tondoroque. Hasta el momento no hay nada confirmado, nos vamos a mover nosotros hacia el hospital, nos vamos a mover al hospital para confirmar si efectivamente ahí llegó la persona lesionada. Hasta el momento solamente es búsqueda, no han encontrado absolutamente nada, los elementos de la Guardia Nacional andan peinando potreros, andan peinando la zona. En estos momentos se encuentran por acá, por la carretera del Camino Viejo, Valle de San Juan, donde aseguraron que había caído la aeronave a unos 250 metros de donde se ubica la pista de aterrizaje. Hasta el momento les comento, no hay nada en concreto, no han encontrado ninguna aeronave, pero sí aseguran que una persona lesionada fue trasladada al hospital del Tondoroque. En unos momentos les damos más información. Soy José Luis Preciado, estamos informando desde Valle de Banderas, totalmente en vivo para nuestro portal de noticias, noticiaspuertoballarta.com y noticias PB Nayarit, desde aquí, desde Valle de Banderas, la que será municipal del municipio Valle de Banderas. En unos momentos les damos más información. ...para la pista de aterrizaje Valle de Banderas, para ver si logran localizarla.